¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fire Emblem Warriors 3 Hopes es un juego de acción masiva que sigue a rajatabla las bases fundamentales del género. Enfrentarnos contra cientos e incluso miles de enemigos a la vez mientras nos movemos por el campo de batalla cumpliendo los diferentes objetivos que nos vayan indicando. Todo ello con un sistema de control sencillo y accesible que viene acompañado por un desarrollo completamente frenético y muy intenso. Sin embargo, esta vez se ha intentado ir un paso más allá en su estructura y se ha apostado por hacer algo similar a lo que cabría esperar de un nuevo Fire Emblem, con la diferencia de que sus combates tácticos por turnos dan paso a la acción desenfrenada de un Musou. Esto, de entrada, significa que aquí la historia es la que manda y que la narrativa tiene muchísima presencia, con montones de conversaciones y largos vídeos que van desarrollando un guión que, de momento, nos está gustando mucho. Aquí viviremos unos eventos alternativos a los que tuvieron lugar en Fire Emblem Three Houses, de hecho, tendremos a un nuevo y misterioso protagonista que ve a Bailev como su principal enemigo, y, por supuesto, al poco de empezar a jugar nos harán escoger entre las tres casas que todos conocemos, águilas negras, leones azules y ciervos dorados, y dependiendo de nuestra elección cambiarán los personajes iniciales que podremos controlar y la ruta argumental que seguiremos. No vamos a entrar en muchos detalles, pero saber que aquí la parte escolar se pasa de puntillas y así la trama se centra por completo en la guerra que estalla entre las tres potencias de Fodlan, permitiéndonos disfrutar de un apasionante conflicto bélico donde las alianzas, las traiciones, los giros y las tácticas militares están a la orden del día. Centrándonos en su jugabilidad, esta podríamos dividirla en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, tenemos nuestro campamento principal, por el cual podremos movernos libremente entre batallas para comerciar, mejorar nuestras estructuras con los recursos que obtengamos, gestionar nuestras unidades, repetir combates ya superados y hablar con el resto de personajes. Además, contaremos con una serie de puntos de entrenamiento y de actividad que podremos invertir para subir el nivel de las clases de nuestros héroes en el caso de los primeros y para ayudar con tareas cotidianas, cocinar y dar paseos en el caso de los segundos. Al igual que en Free Houses, estos puntos son limitados y solo los recuperaremos en su totalidad al finalizar un capítulo, por lo que conviene usarlos con cuidado para así optimizar la progresión de nuestras tropas y potenciar sus niveles de apoyo. Por su parte, las batallas son exactamente lo que podéis imaginar, puro musou. Eso sí, no esperéis que sean un simple aporreo de botones, ya que en este juego hay que usar muchísimo la cabeza y todo se ha diseñado para que tengamos que poner en práctica nuestras habilidades como estrategas. Esto se acaba traduciendo en unos mapas enormes en los que no paran de ocurrir cosas y donde nos tocará lidiar con numerosos objetivos a la vez, obligándonos a abrir constantemente el menú táctico para dar órdenes a los personajes que no controlemos. Tenemos que admitir que nos está sorprendiendo muchísimo y para bien la variedad de objetivos de la que hace gala el título, bastante más alta de lo que es habitual en el género y con mapas que cuentan con sus propias mecánicas a tener en cuenta, ya sean trampas que hay que desactivar, muros que pueden derribar las unidades acorazadas para abrir atajos o abismos que las clases pobladoras pueden sortear para llegar antes a ciertos sitios. Este componente táctico también se ve reforzado gracias a la importancia que tienen las propias habilidades de nuestros personajes, las cuales pueden conferirles ventajas frente a determinados tipos de unidades enemigas, algo que se nota muchísimo, pues haremos bastante más daño a la vez que recibiremos menos, por no hablar de que tendremos más facilidad para exponer su punto débil para aturdirlo y realizar un devastador ataque. Eso sí, lo mismo puede suceder al contrario, por lo que es fundamental escoger bien las batallas que queremos que libren nuestros guerreros. Por lo demás, los movimientos y estilos de combate de los personajes dependen de su clase, la cual no es fija, por lo que podremos desbloquear multitud de ellas para que las dominen y puedan acceder a otras más avanzadas y poderosas. Evidentemente, al subirlas de nivel también obtendremos habilidades que podremos equiparnos con muchos otros trabajos, dándonos así un nivel de personalización altísimo. Y ojo con esto, ya que cada personaje aprende cosas distintas incluso aunque usen una misma clase. Sumadle sus habilidades personales y los beneficios que obtienen muchos de ellos de los emblemas que portan, y os haréis una idea de la profundidad que tiene todo este sistema. En otro orden de cosas, debemos comentar que nuestro objetivo principal en cada capítulo será conquistar territorios en un mapa general de Fodland para abrirnos camino hasta la gran batalla del episodio en el que nos encontremos. Para hacernos con las tierras circundantes, simplemente tendremos que superar unas escaramuzas de pequeña escala que suelen ser muy cortas y que se centran en que cumplamos únicamente una o dos tareas. Cada vez que completemos una, esa zona pasará a nuestro poder y podremos visitar sus aldeas y localizaciones para obtener recursos y otra serie de interesantes recompensas, aunque a veces nos pedirán algo a cambio. Aquí podremos decidir si atajar y tomar el camino más corto hasta la misión principal del episodio o intentar conquistarlo todo, aunque si apostamos por la vía rápida recibiremos más puntos de reputación de lo normal. Eso sí, una vez terminemos el capítulo no podremos volver atrás y nos quedaremos sin la posibilidad de completar lo que nos hayamos dejado. Quizá la parte más floja del juego la tengamos en sus gráficos, ya que ni los escenarios ni las texturas destacan demasiado, por no hablar de una resolución que va algo justa, especialmente en portátil. Aún así, hace un buen trabajo a la hora de mantener la tasa de imágenes por segundo y también sabe poner un buen espectáculo en pantalla cuando estamos arrasando el campo de batalla con nuestras técnicas especiales. Además, los modelados de los personajes cumplen de sobra. Lo que sí que nos ha enamorado es su banda sonora, simplemente sublime. La mayoría son temas que ya conocemos de Three Houses, aunque con un ritmo un poco más acelerado y sin caer en los guitarreos exagerados que suelen predominar en los musous, manteniendo así el tono épico del juego original en el que se basa. Los efectos son contundentes y crean un ambiente de guerra convincente, mientras que el doblaje nos llega tanto en inglés como japonés con textos en español. Todavía nos queda muchísimo por jugar para poder daros nuestra valoración final, pero ahora mismo la mezcla entre Musou y Fire Emblem Three Houses no nos podría estar pareciendo mejor. Omega Force ha conseguido una fusión de elementos que funciona de maravilla, consiguiendo aunar una historia épica con unas batallas muy intensas y frenéticas, pero en las que también nos obligan a pensar bastante y a ser buenos estrategas. Si a esto le sumamos además un sistema de progresión fantástico, una jugabilidad muy satisfactoria, unas misiones y mapas genialmente diseñados y una gran cantidad de contenidos, tenemos todos los ingredientes para hacer de este un juego que apunta directamente a lo más alto del género. ¡Suscríbete al canal!